La temporada de resultados ya está aquí. Alcoa da el pistoletazo de salida en Estados Unidos esta noche después del cierre de Wall Street, algo que hará en Agass en el IBEX 35 el próximo 18 de octubre. Las cifras empresariales pondrán más de relieve a las bolsas entre los mercados, explican los analistas de Bank Inter, y quizás con ello el IBEX 35 pueda salir de la tonía en la que se ha movido en las dos últimas semanas, en las que viene girando alrededor de los 8.700 puntos, algo que también hace hoy con leves descensos. Gamesa es el valor que más cae al dejarse en torno a los dos puntos porcentuales. El resto de las bolsas europeas se mueven en la misma dirección, aunque mayoritariamente con signo positivo. El FTSE londinense ha estado a punto de marcar máximos históricos con las nuevas caídas de la libra frente al euro. Aunque la atención en renta variable está hoy lejos de Europa, y especialmente en Corea del Sur, con el desplome del 8% de Samsung, después de que se conociera, que ha pedido a los usuarios que tienen a su disposición el Galaxy Note 7, dejar de usarlo y apagarlo. Después ha confirmado que de forma permanente dejará de producir y de vender este smartphone. En Estados Unidos los inversores independientes de la carrera por la Casa Blanca entre Hillary Clinton y Donald Trump, un día antes de que la Reserva Federal publique las actas de la última reunión en la que se mostraron las mayores discrepancias desde 2014. Aquí, en bolsamania.com, se lo contaremos.